¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, parece que los víamos son todos los parámetros Indianos. ¡Alguien! ¡Cambio, seguidado! ¡Fueñame la misión! ¡Misión empieza! ¡Dios, mamá! ¡Esto es el error! ¡Para la calentaza! ¡Feliz! ¡Apare! ¡Ahora es el paso! ¡Suprase que podes ganar! ¡No te has matado! ¡Aragami! ¡Ahora con la cara! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Es una resistencia genial! ¡Aquí está! ¡Estoy fuerte de nuevo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Eso es lo del TU ! ¡Es dirige que sea alguna que alguien publicó un ratón no recycló él! ¡Cafiro! ¡Vuelvo! ¡Aquí está bueno! ¡E fin ! ¡¿Ya está? ¡Papé! ¡¿Listo! ¡Papete! ¡Daz! ¡Excelente! ¡Siccas! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Y aún no lo mejor! ¡No he conseguido! ¡Excelente! ¡Está funcionando! ¡Yay! El enemigo que responde al enemigo está pegando a este momento. ¡Aquí a continuación de la fiesta! ¡No, no! ¡Otra vez en el primer acto, pero todavía sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este gato me está poniendo ya de muy mal humor! ¡Genial! ¡Ahí, quieto, paradito! ¡Este gato! ¡Ah! ¡No, no! ¡Puede! ¡Es de verdad! ¡Buenos 10 segundos! ¡Papal, pudo, la primera vez que es la que es la que es la que es la que está pasando! ¡No tendríamos que volver! ¡Papal, pudo, muy feliz! ¡Ya, espera! ¡Kunz, espera! ¡No tenemos eso! ¡Puede la buena lucha! ¡El gato es activo! ¡Está en tus pies! ¡Estoy seguro! ¿Está bien? ¡Muchas gracias! ¡Rusha! ¡Esto es lo que pasa! ¡Sabe que puedes ganar esto! ¡Mirás aquí, Aragami! ¡Suscríbete! ¡Quiero que no lo he perdido! ¡Que triste! Vale, eso no me ha hecho ni tuñetera gracia. ¡Heloni! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Esta es su trabajo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Que fue женщina! ¡Estoy un saludo! ¡Muy bien! ¡Estoy fuerte! ¡Excelente! ¡Maldito! ¿Quieres un poco de poder? ¡No esto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La primera vez está bajando! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡5 minutos después de la operación! ¡Ahora la verdadera batalla! ¡Aplausos! 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 ¡No es como que nos van a parar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No es como que estoy por la primera vez que tú una vez que me abrías! ¡No lees a la primera vez que te gusten! ¡No! ¡No! ¡Dónde vas! ¡La primera vez, no! ¡Amada! ¡Ay no! ¡Sinkum! ¡Uh! ¡Uso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Alfa 1, ¡hielos! ¡Hielos ahora! Parece que parece que es un contesto igual. No me fallo. ¡No te lo has creido! ¡Vamos! ¡No me fallo por el lado de aquí! ¡Stop! ¡Hielos ahora! ¿Que piensa que me podria RESPONERLA se ataca igual que ese? ¡He he 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 he! He 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 attendu para levantarlo... ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Eso es mi propio! ¡No lo has acabado! ¡No lo has dejado! ¡No lo has dejado! ¡No lo has dejado! ¡Esta es aquí! ¡No me has dejado! ¡Vamos en paz! ¡Fuelve aquí! ¡No me lo han hecho! ¡No voy a dejar! ¡Lo puedo! ¡No es donde está! ¡No voy a hacerlo! ¡No lo haré! ¡Lo haré! ¡No hay debe! ¡Suscríbete al canal! ¿Que esto está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Fre failure? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hebrahimovic ... ...Nada. Venga. Oh, hombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa I, heal! ¡Heal now! ¡He-he! ¡I've been waiting to unleash this! ¡Suscríbete! 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 ¡Orgolos han eliminado! ¡Ahora es como hacer una misión! ¡Hoff! ¡Vaya con el gatito de tu mundo! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Has jugado bien ahí! ¡Ahora otra misión sucesiva! ¡Deberíamos empezar a cantar! ¡Quiero ir a casa, saldarte al baño y luego dormir por días! ¡No olvides buscar los materiales! ¡Suscríbete! ¡Estoy bien! ¡Vaya con el gatito! ¡Vaya con el gatito! ¡Esta es la buena! ¡Suscríbete! 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 ¡A la orden! ¡Suscríbete! ¡No se espera que lo harás solo! El clave para lograr es que se confundan en tus enemigos. Se confundan en ti, confundan en ti. ¡Suscríbete! ¡Claro que te hagas un buen capitán! ¡Vamos a trabajar! ¡Estoy contigo en ti! Pero el enemigo no haremos así. Ya hay Пр iPhone. ¡Lo esperamos, todos siguen las mismas! Así no... Suf... ¡Es posible que me puedan hacerlo! ¡Es tan mauvais! ¡No puedo! Si bien, les he presentado un pequeño pisar 무엇 gehadera. ¿Esto tiene que ser broma? ¿Esto tiene que ser broma? ¿Esto tiene que ser broma? Luz solar en la nieble. Templo sereno. Derrota a un Goboro Goboro y a un Chiyu en las ruinas del templo. El torso de un Goboro Goboro y la cabeza de un Chiyu son vulnerables a ataques perforadores. Cuidado, hay varios colagros cerca. Varios, que es sutil. Si no... Chiyuu,devil frente al fuego y el hielo. Y el goboro,fuego y electricidad. Vale... Podría... No, creo que así tal cual, sí. Mano, ¿es solo yo o las raciones se vuelven más limpias y más malas todos los días? Tendrisa, sé que yo sé que la comida es malo, pero de verdad, ¿sabes? Como, ¿de acuerdo con ese ración de pude? Bueno, si tú puedes llamar ese pude. Es solo unaOLLIDADO multi-colar. ¿Qué tal, Somo? Yo estaba totalmente pensando en tener un pequeño chindig para celebrar nuestra nueva líder. ¿Estás bien? ¿Dónde decirte no? Vengan, Somos, no seas el pre-party pooper. Aperte y tener un chindig. Solo no te cuento en mi RSVP. ¿Como? No actúan tan malas solo porque eres tan malas y cosas. Y no seas tan arrogante, incluso cuando te vayas como 20 minutos tarde. O sea, lo que sea. ¡Jackass! Pensabas que le preguntaba a correr a Ops mal. ¡Dios! Es una misión de buzzkill. ¡Ups! Es una misión de 20 pasos. Creo que debemos salir adelante, ¿sí? No solo tengo mas interesante, creo, que King-Long. Y yo le digo que él tiene mucho estilo. Aquí está bueno. Pero cuando no te cuento, ya sobre todo, de cuando podrás verlo. ¡Cuidado! A ver, ¿qué rayos hacen esos dos ahí arriba? Por supuesto... Ah... En fin... En fin, es que no tengo otra cosa que decir. ¡Oh! ¡Ahí está el goboro! ¡Primero deshagámonos del colaogro este! ¡Antes de que me reviente! ¡Claro! ¡Ahí vamos! ¡Eso es un esfuerzo confirmado! ¡Primero deshagaro! ¡Primero deshagosa! ¡Necas de quecha! ¡Lleva bien! ¡Aquí más! ¡Folverlo! ¡Jercio! ¡Folverlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Alfa 1, la primera vez está corriendo. ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡No es terrible! ¡Vamos! 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 Alfa 1, eres el último segundo. ¡Vamos! 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 ¡Parece el pecado! ¡No esto! ¡No hay trabajo aquí! ¡No hay problema! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Parece el pecado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay una que se sed! ¡No hay problema! ¡Parece el pecado! ¡Parece que, no sé! ¡Parece el pecado! ¡Has salido! Debe deslccionado... ¡Parece un pecado, muy pesado! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Parece el pecado, cabrón! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Toma uno! ¡Para la primera vez que voy a ir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, la final se va! ¡Aquí está! ¡Estoy fuerte, dios! ¡Aquí está por aquí! ¡Algama está volviendo! ¡Vamos! ¡Todo tiempo! ¡Vamos! ¡Apártelo! ¡Apártelo! ¡Aragabi, baja! ¡Aragabi, baja! ¡Suscríbete! ¡Esto es el lugar que sé que no vas a ganar! ¡Incidio! 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 ¡Están en el flujo! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡H8 de 5! ¡H8 de 5! ¡H8 de 5! ¡Esta es tu! ¡Esta es tu! ¡Ao-Nami se mueve! ¡Ao-Nami se mueve en tu línea! ¡He's el al cobre! ¡Incidio! ¡Incidio! No me hagas el camino. No te has perdido. No te has perdido... No te has perdido. No te has perdido. Si te lo has perdido... ¡No! ¡No me has perdido! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Esto es lo que se puede! ¡Habamos de ahí! ¡Para que siga el camino! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Ah! 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 ¡Aquí de Amy, Amy! Están en Aquí hace 5 minutos, solo empieza... ¡El monstruo está decide a salir adelante! Te voy a moverlo. ¡Insguida el salvo! ¡Una vez! ¡No, no! ¡Mira mas Tango! ¡No os va! ¡C passionare! ¡Apúntese! ¡Apúntese! ¡Aquí está! ¡Aragami activa el sistema! ¡Es un estorco de chile! ¡Aquí está la última coordinación! ¡Ahora! 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 ¡Hola, Mari! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sie se esta! ¡Vamos! ¡Heeesh! 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 ¡Heeesh, heesh! ¡Heeesh! ¡Heeesh! Algo 1, here are the final seconds of burst. Tier 1. No, 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 no. Me too. Nasty teeth. Oh, sick of me. What? I will hunt you down. I will hunt you down. Sick of me. Nailed it. Fall here. They're blinded. This is your chance. Sick of me. Fall here. Fresh breath. Sick of me. No. 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 I'm wrong, and you're ready. Eat this. Fall. Eat this. Oh, eat this. Fall here. Uh. Oh, eat this. Uh. ¡Suscríbete! 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 ¡I'm strong again and ready! ¡Ready! No te pierdas... ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡No estás ahí! ¡Hasta la próxima! ¿Hasta la próxima? ¡No hay que matar a los enemigos! ¡Hasta la próxima! ¡No hay que matar! ¡No van a ir a anywhere! ¡Los enemigos se pertenece! ¡No me voy a matar! 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 ¡No! ¡Bond shattered! ¡Noo, ¡strike and end it! ¡Just a little farther! Aregami will be falling back, it's going to try and find some wood ¡It's running! Cut off the escape! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Eliminado a la victoria. Ahora, así es como completas una misión. ¡Es así como ejecutamos una operación aquí! ¿Quién necesita la lista de reglas de Biglister cuando puedo vivir con mi mind? ¡Vamos a la parte de los bebés hasta que deje de respirar! El chopper debería estar aquí por cualquier momento. No puedo esperar para volver a casa. Lo más rápido que llegamos, lo más rápido puedo reverse mis reportes de misión. Tengo que decir que todos se parecen increíbles en ese lugar. Elegant, peligrosos, la modelación de la Iglesia de la Iglesia. Esto se ha hecho en no tiempo, en no tiempo en todo. ¿Quién está ahí? ¡Vámonos y enfrentadme! Sé que estás aquí. No, si se nota. Bienvenido. No es como llegamos aquí a buscar por ti. No, nunca regresamos. Ahora que me encontraste, ¿por qué no te vayas a ir a casa? Tengo cosas para cuidar de mi propia. ¿Por qué? Nosotros somos comandos, hombre. Estamos en la misma unión. ¡Gracias! Podrías estar acostumbrado. Entonces, somos comandos ahora, ¿no? ¿Cómo así? ¿Quién quiere un comandos que no puede tomar una pequeña broma? Un comandos que no puedes confiar en tener tu espalda. Hmm. Mejor no tenerlos en todo. ¿Por qué, hombre? ¿Sabes? Bien, bien. Bien, bien. Estás tan increíble. Estás tan épico. Si te crees que estás tan caliente y no nos necesitas, entonces, lo que sea. Suéte a ti, perro. Voy a casa. Eh... Vaya... Esto... Uff... Entiendo cómo se siente. Tienes que ir, también. ¿Qué necesitas con un monstruo como yo? Soma, hace un buen de los que trabajar con tu rango. Soma, se podría faltar un borde de cuidado. Puede. Si, se puede. Sí, si, si. No, no, no. Por fuera, no lo que me has hecho. Si, pero nos hemos llevado con un monstruo como yo. Ahora, no me has fijado algo que vaya. No es lo mismo que tenga la rango de energía. No es lo que noviembre. Bueno, pues... Por favor, la verdad es que la verdad es la vida. ¡Eso es lo que nos da la habitación de Soma! ¡Se puede ver que no nos ha pasado! ¡Nuestra Soma! ¡Habéis de acuerdo! ¿En serio? ¡Eso es algo así! ¡Porque no nos da la habitación de Soma! ¡Soma! ¿Por qué? ¿Qué haces ahora? No sé. ¿Qué haces ahora? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a ganar estas acciones? ¿Has conseguido una cosa increíble durante tu carrera de tu carrera? Pues creo que se va a ganar de ganar ciertos talentos de liderazgo tan rápido. Quizás es un knack único a los nuevos tipos. Se ha demostrado más útil. Ustedes ya saben, pero la construcción en el proyecto de Aegis está llegando a la finalidad. Estamos listos para entrar a las finales etapas. Es una hermosa hermosa, un arco para proteger a la humanidad de la amenaza de origami eternamente. El successo impendente es una razón por la celebración. Sin embargo, no debemos dejar nuestra guardia. Estás muy cerca. Continuaré a necesitar tus servicios. Espero que pueda confiar en ti, Capitán. Perdóname, esperaba un visitante. Continuamos con esto otro día. Continuaré a esperar solo lo mejor de ti, Capitán. Te ayudará a nos llevar a un futuro maravilloso. Dismissado. No cuesta. Yo la preguntaba. ¿Clarías de ti como una persona curiosa? Bueno, qué sorpresa. Una visita de la estimable palera Sakaki. Yohannes, ¿me interrumpí a tu procuración por otro caballero? ¿O es un húmedo? No tengo no idea de lo que tú hablas. Y debería ser holden a otros intereses. I've yet to receive a status report. ¿Cómo va nuestro proyecto? The singularity? Not as well as you hoped, likely. I have so little to go on. Of course. You know how integral it is to my plan. Do not give up the good fight yet, paler. There's much to be done. What of your other hunters? You do have others on its trail, I assume. With only Soma out in the field, success has become elusive. Ah, hence your search for another minion in our newly promoted captain. You always did know how to strike at my sore spots, paler. I suggest you continue to keep watch and hold your focus there. I keep watch over so much, the entire universe holds my attention. Which is why I will never let something unique out of my sight once it's caught my eye. Your warning has been heard, stargazer. Now, kindly turn your keen observation back to our business. Hmm. To where will you turn, young captain, when asked to whom you are loyal? Is this the T Vidocel? Hmm. To a different title, long time it's not a good choice. You are calling me to run by the T Vidocel? Oh, I have to find a good one. I had to find a good one. I haven't seen it. I have to find a good one. Despite that, if there are any enemies in the field, I have to find a good one but to find that I can find a different place. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!